El Tren Maya que construirá el gobierno federal en el suroeste del país aumentará el valor de las viviendas en los cinco estados por donde pasará la ruta. De acuerdo con un reporte del portal inmobiliario propiedades.com, la plusvalía de las casas en Campeche y Chiapas crecerá a 6.50 y 9.3 por ciento, mientras que el de los departamentos crecerá 8.90 y 9.10 por ciento. Cabe señalar que los departamentos habían presentado una pérdida de plusvalía en estos dos estados durante el 2018. En el caso de Quintana Roo, la plusvalía de las casas crecerá 19.95 por ciento en comparación con la contracción de 1.48 por ciento observada este año. En cuanto a los departamentos, el crecimiento se ubicará en 20.98 por ciento. Finalmente, en Tabasco y Yucatán, las casas tendrán un incremento de 17.25 y 12.75 por ciento respectivamente, mientras que el de los departamentos será de 12.73 y 11.7 por ciento.